La doctora, ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Pinilla Malomar, recibílo con un fuerte aplauso por favor. Ex-senador de la República, actual concejal de Santiago de Cali, y no va a dar una conferencia muy importante. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Un saludo muy especial a todos los asistentes. Quisiera preguntar si en la parte posterior, en la parte final del salón se está escuchando. Bien, bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todo el grupo gestor, y que ha sido el motor de esta reunión, que es el grupo Siembra 20 y su presidente, el doctor Luis Hermes Ruiz. Vamos a tratar de hacer un conversatorio, más que una conferencia, un conversatorio para que podamos tener una idea de qué estamos con Cali como distrito especial. En esta época, fueron capaces de liderar para crear un teatro, que hoy, disfrutamos de lo que están todos nosotros, y comenzaron a hacer con unas rifas que hacían en el municipio, en el municipio de Cali. Y ahí se creó la lotería del Valle del Cauca. En 1970, volvimos a que... Panamericanos, por los sextos pueblos panamericanos, se envolvió Cali, a que nos partimos a Cali en la ciudad, más educada en la ciudad, un norte. Por eso, en el año 2016, estando yo de presidente del Consejo de Cali, logramos desenvolver un viejo proyecto de Cali, de estar a la Administración Municipal, y lo llevamos hasta el Congreso de la República, y hoy, para bien de Cali, somos Distrito Especial. Un Distrito Especial, el único en Colombia, con un cambio importantísimo en la ciudad. Vamos a tener la oportunidad de liderar varias actividades. vamos a tener un Distrito Especial Deportivo, un Distrito Especial Deportivo, turístico, y un Distrito Especial de Servicio. Mi doctora Luzbey, mire las cinco oportunidades, tenemos que cambiar la forma de fomentar el deporte. Nosotros tenemos que comenzar a buscar en todos los barrios, en todas las recortes, en el Valle del Cauca y en Colombia. En la parte cultural, Cali tiene una riqueza cultural interesantísima. Mire, tenemos las fiestas de San Francisco de Asís, la fiesta de San Pacho. Esa muestra cultural importantísima en Cali, y esa muestra cultural, mi querido doctor, de acción turística. Cali tiene la oportunidad de liderar procesos turísticos y que convocar a Cali. Ya en los informes que tenemos de la Secretaría de Turismo actual, el 70% de los jóvenes que vienen a conocer Cali, a pesar de que sean ese turismo de mochila, están en sus países mostrándoles las bondades de Cali. Están viendo como una zona importantísima, porque es una zona franca intelectual para poderse enterrar los servicios, intelectuales de bien pobre, transporte turístico. Tenemos que hacer un cambio de información para que estos ejemplos nos puedan dar el distrito. El distrito, con la legada del distrito, se acaban las comunidades comuneras y hay una nueva subdivisión. Esta gran subdivisión son las alcaldías menores. Vamos a tener en Cali, pero rompenlos, concordéis las alcaldías, en cada alcaldía menores. Vamos a ver esos servicios o vamos a recibir, las diferencias en la zona de la zona. Esas medicinas no dicen que también no decir que esos servicios con toda educación La ciudad de Bogotá ...de una de las primeras... ...de todas las primeras... ...de la situación... ...creando los cinco o seis... ...a partir de hoy... ...que son... ...y ahí... ...que el que se podía... ...se había... ...se sometido... ...de... ...el que no es... ...el que no es... ...de la... ...túrgeles... ...de la mayor pasión... ...de la mayor parte de este año... ...de la mayor parte de este año... ...no era el presidente de Cáceres... ...de la educación... ...es que había... ...se habían recibido... ...es que había... ...se había... ...el que se había... ...se había... ...que... ...que... La ciudad de México No me acuerdo Creo que tiene un espíritu que nos presta ¿No hay un espíritu? Sí, claro que lo más rara que pueda Es que nos van a descontrar de un viquito allá arriba Porque van a cerrar el gimnasio Porque el señor necesita ahí Para ver qué tarde se trabaja hasta ahora No sé cuándo ustedes han ido a Petronio al Pacífico De ahí lo que todos tenemos que ver Con 50 se ve Y no lo van a dejar así ¿Y en qué parte del cambio podemos hacer? Exista un parque como el parque Simón Bolívar de Bogotá Un parque de Colombo, 10 o 15 hectáreas ...turístico de Santa Marta Que les ha ido muy bien Pero tenemos uno por aquí cerquita Que nosotros llevamos arrastrándolo Pero que no ha podido salir adelante como quisiéramos Que es el Distrito Especial de Buenaventura Lleva más de 10 años de distrito Y todavía no le vemos la velocidad que tiene que tener Por eso nosotros hemos estado muy cerca De que nos cuenten los errores que ha tenido Buenaventura Para tratar nosotros de corregirlos aquí en Cali Y también hemos estado detrás de los aciertos que ha tenido De Santa Marta y Barranquilla Para tratar de fomentarlos acá Y poder salir adelante Nosotros queremos que para que el Distrito Especial En 6 u 8 años Que nosotros estemos liderando en Colombia Como el Distrito Número 1 Necesitamos también aportarle a la educación Y también queremos que en la educación Así como hace unos años Había mucha gente que no sabía leer ni escribir Hoy tenemos mucha gente que no sabe Que son analfabetas digitales Y en eso tenemos que hacer un trabajo importante Y también tenemos que fomentar Para que en las escuelas y los colegios Del gobierno Ya sea por cobertura Los profesores se pongan al día En la parte tecnológica Porque estamos teniendo problemas De profesores del siglo XX Enseñándole a niños del siglo XXI Y eso a pesar de que no se note Es una situación fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Entonces eso es algo que tiene que también La gobernación estar muy atenta Porque hay una distancia muy grande Y estamos haciendo dos ciudades La ciudad donde los niños Tienen profesores del siglo XXI Que hablan inglés Que tienen un computador para cada niño Compitiendo con unos niños Con profesores del siglo XX Con un computador paciente Y que no hablan inglés Ya no hay competencia Ahí no hay competencia Ya sabemos que son dos ciudades Si el distrito quiere cambiar En cinco o en seis u ocho años Tiene que iniciar ya Un proceso de nivelación En la parte tecnológica Y en eso aspiramos A que podamos tener La oportunidad de fomentar Y dar incentivos Para que los profesores Se pongan al día En los términos de tecnología Para que puedan Tener una buena relación con los hijos Pero también eso incluye Con los hijos Con los hijos y con los nietos de uno Si los hijos y los nietos de uno Saben más que uno En el manejo tecnológico También hay una distancia Y por eso hay mucho Aislamiento entre padres y hijos Y por eso Mi doctora A veces sale en la televisión Diciendo vigile que su hijo Que está viendo en la televisión Pero si el papá le da miedo Prender el computador ¿Cómo le va a vigilar? No hay nada que hacer El distrito tiene que moverse En ese sentido En algo interesante En fin Hay varios proyectos Que tienen que ver Con el desarrollo Del distrito especial El distrito especial De Cali No le va a llegar Más plata De la que tiene Esa es una Es una mentirota Que han dicho De que No, que ya Convertido en distrito Va a llegar plata De todas partes No Es la misma plata Solo que somos autónomos Y ya no dependemos De la gobernación Ya la regalía No van a llegar A la gobernación Si no llegan directamente A la alcaldía Ya muchas De las platas Que llegan A la gobernación No van A pasar A la gobernación Si no pasan derecho En el tema De CBC Nosotros le pasamos Cerca de 70 mil millones De pesos anuales A la CBC Para que haga Sus proyectos Con el distrito Ya no va a hacer eso Ya La autoridad Del medio ambiente La va a hacer El mismo El municipio El mismo El mismo distrito especial Si Tenemos Que otra cosa Que otros mitos Y cuentos Han habido Ah Que los Alcaldes Menores Van a tener Carro blindado Tres escoltas Y que van No es cierto Eso no es cierto Que los Que los ediles Van a ganar Un salario Eh Exorbitante Parecido al Del alcalde menor No es cierto Los ediles Ganarán Honorarios De acuerdo Con el número De reuniones Que se establezcan Y De acuerdo Con el salario Del alcalde menor Que lo tendrá Que fijar El alcalde mayor O el Consejo de Cali En la Reorganización Que tenemos Que transformaciones Van a haber Va a haber Transformaciones Ya Eh Como van a ver Alcaldes Menores El manejo Ya no va a ser general Porque ya va a ser Por territorios Entonces Habrá que hacer Reformas Administrativas En algunas De las dependencias Habrá que tener Muchas otras Eh Transformaciones Que se van haciendo Paulatinamente En los otros Cinco o seis años Que nos quedan Por eso Por eso Yo quiero decirles hoy De que El distrito especial Es una estrategia Que nos puede dar Muy buen resultado El distrito especial Nos puede generar Unas oportunidades Grandísimas Para los Puntos Que les estuve diciendo Pero también Tenemos que pensar Me Doctor Luis Hermes Y Doctora Luzdey Que también Depende Del alcalde Que escojamos Depende Del alcalde Si escogemos Un alcalde Sin conocimiento De lo público De lo público Un alcalde Sin experiencia De lo público Y sin una visión De ciudad Tranquilamente Podemos pensar Que pueden pasar Otros cuatro años Y no pasa nada Y ustedes saben Que eso es De verdad Muy importante Para poder Hacer Que el distrito Especial De Cali Se convierta En el mejor Distrito Y modelo De Colombia Pero depende De que todos nosotros Todos los que estamos acá Todos los caleños Nos apropiemos Del distrito Nos apropiemos De las transformaciones Y que podamos Cada uno De acuerdo Con el eje temático Entonces mi querido Luis Hermes Creo que he hecho Un 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 paneo De lo que es El distrito No me he metido A mirar Ya cada una De las actividades Que tienen que hacer Las alcaldías menores Pero Que Muy seguramente Vamos a seguirlo Presentando Muchas gracias A todos ustedes Les deseo Una Feliz noche Y que Nuevamente Al grupo Gestora S20 Que son Un grupo Tan importante Para nosotros Poder Seguir Trabajando Por la ciudad De Cali Y por el distrito Muchas gracias Bueno fuerte ese aplauso Para el doctor Carlos Pinilla Por favor Queremos invitarlos por favor A que se queden En el puesto En el cual La familia de S20 Desea Compartir Esta Cena Con todos Y cada uno De sus miembros Celebrando Obviamente Un año Más En el cual La familia S20 Esta Aquí En esta Comarca Vallecaucana Si Ya Escucharon El Conversatorio De parte De nuestro Concejal Y futuro Nuevo Concejal De la ciudad De Cali Carlos Pinilla Malo Igualmente A nuestra Diputada Deputada Nuestra Nuestra doctora Luz de Martini Y Obviamente En la mesa Directiva Que Nos Acompaña El doctor Y fundador Y fundador De La fundación Siembra 20 Como es El doctor Luis Hermes Ruiz Y obviamente La mesa También Está Conformada Por una persona Supremamente Importante Para La La Familia S20 Nosotros Aquí Aspiramos Y esperamos De que Todos Y cada Uno de Nosotros Compartamos Esta Cena De la Forma Más cariñosa Y más Agradable Posible Es La Familia S20 Pero Para Compartir También Vamos A deleitarnos Con Una Intervención Musical Suave Suave Y Muy Suave Para Que podamos Deleitarnos Con Ese Plato Típicamente Vallecaucano Así Que Lo Digerimos De la Mejor Manera Así Que Siembra 20 Está Celebrando Una Una Cena Un Año Más De Existencia Bueno Recordemos Que hoy Es Noche De Profesionales A todos Profesionales Que se encuentran Aquí un saludo Muy cordial Espero que Degusten De la mejor manera Este plan Tampon Sola Un 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 Gracias. Gracias.